Bueno, y por fin, desde la sala radical, DJ Marta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba, llagos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La Rustica!! ¡Vamos a jugar en el sol! Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de pie Vamos a jugar en el sol Vamos a jugar en el sol Vamos a jugar en el sol Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Memorize 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se os va a pasar arriba! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.